La verga, guachas, se queman, güey. Acuérdate de tantos quemadillos, güey, con eso vas a hacer blancos. Entonces, si yo me he hecho crema, blanquearé o no? No, tú no, güey, tú ya eres pichos de nacimiento, güey, la verga. Digo, quemas por el sol, no, tú ya, así naciste con el sol. Con las culas, no, güey. Sí, güey, yo pienso que eso pasa, güey, la verga. ¿Eh? Pero si es güero, güey. Y no está quemado. Se le pone transparente la cara, güey, entonces... No, no, es que tampoco va a ser tan pendejo como para ir a puñe, así, güey. ¿Eh? No va a ser tan pendejo así la pone de esa madre. ¿La crema? Es mal, güey. Y si en vez, si se está bañando, güey. ¿Y qué tiene que ver con la puta bañada, güey? No, güey. Si se está bañando, güey, ya cómo está el pedo. Si se está bañando y luego, en vez de agarrar crema para el cuerpo, agarrar la crema esa para... Para rejuvenecer la piel, güey. No, creo que te están pendejo. A ver, les tengo una pregunta. ¿Un pinche güero? ¿Ya? A ver. Oigan, ¿ya les puedo hacer la pregunta? Sí, al Chapo, al Chapo. No, a todos. Si vas manejando un camión y lleva 40 pasajeros, ¿qué dos? Ah, sí, yo les lo hacía, ¿verdad? No, no, el conductor. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo?